... Un placer como siempre compañeros, sean bienvenidos... ...qué tal la semanita de pasión, nos han disfrutado bien... ...gastrológicamente, el tema de la fe, cada uno con la suya... ...el tema de los pasos de Semana Santa... ...por cierto, felicitar a mis compañeros, permítanme, un año más... ...por la fantástica retransmisión que hacen... ...un año más de la Semana Santa almeriense... ...bueno, eso ya forma parte del pasado, nueva semanita por delante... ...cuesta arrancar, es cierto que cuenta arrancar la moto... ...después de unos días de descanso... ...pero hay que seguir contando cosas... ...hay un libro publicado por nuestro primer invitado... ...que la verdad que tiene un mensaje como título de libro... ...como titular, dice, para disquepar no hay que insultar... ...la verdad que tiene razón, pero claro, esto hay que llevarlo a la práctica... ...que es lo que pasa, separatismo sí, separatismo no... ...lleva escribiendo desde que era un niño aproximadamente... ...12, 13 años... ...pero con 75 que tiene ya... ...ha dado el paso de publicar este libro... ...aunque tiene ya dos anteriormente... ...nos presentó Cupido y uno que tituló Con las manos en la caja... ...que lo dice todo también el título... ...que toca diferentes problemas sociales... ...este último, este que están viendo aquí, esta portada... ...el de, para disquepar no hay que insultar, un llamamiento al respeto... ...toca el tema, trata el tema catalán desde su punto de vista... ...desde un punto de vista reflexivo y respetuoso... ...el autor incluye también en este ensayo... ...sus reflexiones personales sobre la cuestión de Cataluña... ...algo que está, como usted tiene ensamen, pues muy vigente... ...auténtica actualidad... ...bienvenido, buenas tardes Juan José Ramírez... ...buenas tardes... ...¿cómo está usted hombre? ...pues estoy cada día más viejo... ...¿cada día más viejo? ...bueno pues, esto quiere decir que está vivo... ...que va cumpliendo años Juan, ¿no? ...ahí vamos... ...permétame que lo que estábamos... ...porque seguramente alguien se acordará de ese restaurante... ...¿me permite que lo diga? ...el restaurante Alfareros que estuvo durante muchos años abierto... ...con la zona de la Puerta Purchena, que es donde estaba esta... ...sí, a la estrada allí de la Puerta Purchena... ...trabajando y regentando este local... ...hasta durante muchísimos años... ...se cerró en el 2007... ...bueno, ¿y desde qué año? ...la apertura de... ...de aquí el local... ...desde el 71 al 2007 creo... ...bueno, unos cuantos años, ya lo creo... ...eso también da para escribir un libro Juan... ...pues... ...¿no? ...ahí sí, ahí se oyen muchas cosas... ...escribir, hay muchos temas para escribir... ...lo que pasa es que se escribe más que se lee... ...y entonces... ...si escribiéramos todo lo que todo el mundo... ...todas las historias de todo el mundo... ...faltaría tinta... ...bueno, eso acabo de decir, se escribe mucho más de lo que se lee... ...sí, se escribe más de lo que se lee... ...y eso que cada vez se lee un poco más, me da la impresión... ...a pesar de todo, pero claro... ...dígame una cosa, ahora pasamos al libro... ...por aquello, por su experiencia... ...esa máxima que dice que el cliente siempre tiene la razón... ...¿usted eso lo comparte? ...eh, que el cliente tiene la razón... ...bueno, que se le da para quitar... ...porque hay veces que la tiene y hay veces que no la tiene... ...o sea, eso fue un... ...una frase que acuñó a alguien para decirle a sus empleados... ...que si tienen muchos empleados y no quieren que discutan con los clientes... ...pues fue una forma de... ...de que los empleados se llevaran bien con los clientes... ...bueno, anterior a este libro... ...que es autoedición, la editorial del Círculo Rojo... ...sí, sí, así es... ...uno que tituló, nos presentó Cupido... ...aquel primer libro de que iba... ...bueno, pues ya el título también lo define... ...tiene que ver de amores y desamores... ...un libro así, de aquí te pillo, aquí te cepillo... ...algo de porza erótica, por ahí, o a los tiros... ...bueno, era un erótico, pero respetuoso... ...era muy erótico, muy erótico, pero muy respetuoso... ...porque dice que el erotismo... ...cuanto más fino, más penetrante... ...sí, sí, es cierto, es cierto... ...eso es lo que activa la imaginación... ...cuanto más fino, más penetrante... ...efectivamente, y con las manos en la caja... ...que habla también un poco de... ...bueno, pues con las manos en la caja... ...la verdad es que no critica a nadie... ...o sea, expone cosas que... ...como este libro dice... ...los escritores... ...son la voz... ...de... ...los escritores... ...son la voz de los que... ...esta es la última página... ...pero me habla de este, de este que acaba de publicar... ...no, sí, 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 los escritores... ...son la voz de los oprimidos... ...que no respetan los que lo hacen... ...¿sí? ...la voz de los oprimidos que no... ...o sea, que decir cosas... ...de esto, de conciliación... ...de esto, de que no se... ...de que no se estafe, de que no se haga esto... ...o aquello, no sirve para nada... ...al final nadie... ...hace caso nada... ...por eso dice... ...los escritores... ...son la voz de los oprimidos... ...que no respetan... ...los que la ejercen... ...claro... ...este mensaje que lanza como título del libro... ...para disquepar no hay que insultar... ...¿usted cree que esto hoy en día... ...se lleva a la práctica... ...o es justamente lo contrario? ...pues si es aquí lo que te estoy diciendo... ...que nada de lo que digamos nadie... ...nadie hace caso... ...cada uno va a lo suyo... ...te parece bien, te parece mal... ...pero luego tú vas a lo tuyo... ...pero bueno, se puede estar en desacuerdo... ...pero no, pero no... ...no hay insultar... ...hay que ir ahí... ...hay que ir modelando... ...y hay que ir diciendo cosillas... ...y si no se le queda a todo el mundo... ...se le queda a alguien... ...pues bienvenido sea... ...¿me entiendes? ...claro... ...dígame, cuénteme un poquito a mí... ...la gente que está en casa... ...¿qué es lo que cuenta aquí en este libro? ...que me decía antes... ...no tiene muchas páginas... ...pero digo muchas cosas... ...sí, sí... ...porque es un libro que no tiene relleno... ...a mí es que me dijeron una vez... ...dice... ...tus libros dicen más de lo que le caben las páginas... ...porque va muy concreto... ...muy resumido... ...y además completo... ...o sea que es un texto... ...que va bien completo... ...bien desarrollado... ...pero que... ...con pocas palabras... ...ya, pero... ...¿cómo lo aborda el tema catalán... ...desde su punto de vista? ...pues hombre... ...el tema catalán... ...a mí me gustaría... ...a mí me gustaría que siguiera en España... ...porque... ...esta unión nos beneficia a todos... ...siempre... ...pues allí... ...nos hemos beneficiado... ...de los que han estado allí... ...y yo no soy de los que dicen... ...que fuimos a Cataluña... ...a ser los ricos a ellos... ...y fuimos a ganar dinero... ...y de esa... ...y de esa colaboración... ...pues nos beneficiamos... ...todos, ¿no? ...yo no soy de los que dicen... ...a mí me gustaría que siguieran... ...los catalanes aquí... ...pero... ...si vamos a estar siempre discutiendo... ...con gente... ...que nos acusan... ...de lo que tenemos que acusarle a ellos... ...yo me pregunto si vale la pena... ...¿eh? ...vale la pena estar siempre discutiendo... ...con quien nos acusa... ...de quien tendríamos que acusarle a ellos... ...yo digo pues... ...que no pasa nada... ...nunca pasa nada... ...que se van... ...ya volverán... ...y tendrán que aceptar las condiciones... ...y si no vuelven... ...pues ya se las apañarán... ...pero que cuando se vayan... ...que sepan que no van a recibir nada... ...de la comunidad económica... ...se van, se van... ...y ya se las arreglan como puedan... ...y cosas así... ...es como hay que hacer las cosas... ...¿no? ...y si tú te quieres ir... ...pues bueno pues te vas... ...pero ya te la apañas... ...no puedes hacer tú una separación... ...con lo que te conviene... ...y lo que no te conviene... Claro... ...lo que pasa que esto hay una serie de leyes... ...que hay que cumplir... ...a uno que aunque uno quiera hacer una cosa... ...a veces que no se puede... ...las leyes claro... ...las leyes hay que cumplirlas... ...pero si ellos no... ...si quieren ir... ...pues tendrán que apañarse... ...la vez que las leyes se establecen... ...como según las necesidades... ...claro... ...pero dígame algo de lo que escribe aquí... ...algo en concreto... ...algún pensamiento propio... ...alguna reflexión sobre... ...sobre este tema... ...¿qué es lo que vamos a encontrar en este libro? Sí, bueno pues... ...el libro... ...el libro que tiene... ...60 páginas de texto... ...de... ...sobre el tema catalán... ...no hay menos de la mitad... Bien... ...lo otro son otras cosas... ...tiene humor... ...eh... ...humor... ...tiene algo de... ...humor... ...humor, literatura... ...y tiene... ...un reencuentro de un chico y una chica... ...eh... ...que se sonreían en la universidad... ...y se encontraron a los seis años... ...de la universidad... ...y dice cosillas así que no tienen que ver... ...y luego también... ...por de otros temas sociales así que no... ...eh... ...que no son... ...eh... ...que no son del tema catalán... ...o sea... ...todo... ...eh... 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 ...yo digo que cuando hablan del tema de la mujer... ...cuando se ven los nombres... ...y las víctimas... ...no es igual que cuando se ven las cifras... ...los nombres y las víctimas ya son más dramáticos que las cifras... ...es verdad... ...las cifras... ...son cifras... ...pero cuando ves son nombres... ...cuando ves imágenes... ...cuando ves fotos... ...pero que tampoco se le ayuda a la mujer... ...dándole siempre toda la razón... ...tampoco se le ayuda... ...que no hay contra de ellas que tampoco se le ayuda... ...que tienen que tener en cuenta... ...de no desbordar el vaso... ...que hay algunas que no se callan ni con anestesia... ...con anestesia... ...el tema humor... ...humor pero desde qué punto de vista... ...bueno pues muy variado... ...¿qué tipo de humor... ...pero algún tema en concreto... ...o también hablando del tema catalán o no... ...que humor no hay mucho... ...pero algunas cosillas... ...pero muy dispares... ...sí, sí... ...ahí en las páginas esas de ya más adelante... ...hay cosillas muy dispares... ...dice también... ...refiriéndose a la política... ...que no hay... ...que no hay ni... ...que hay ni contra la izquierda... ...ni contra la derecha moderada... ...porque son complementarias... ...los malos son los extremistas... ...los moderados... ...siempre son complementarios... ...la izquierda, la derecha... ...una es una cosa... ...a otra es otra cosa... ...y cosas así... ...y esto que dice de la patria chica... ...y la patria grande... ...no son incompatibles... ...y sí se complementan... ...eso es pues... ...eso es lo que... ...¿para qué se refiere con la patria chica... ...y la patria grande... ...a qué se refiere a eso... ...la patria grande... ...se supone el país... ...el país donde vivimos... ...y la patria chica en la región... ...todas ellas... ...siempre hemos dicho... ...la patria chica es un marco muy... ...no son incompatibles... ...no son incompatibles... ...claro que sí... ...leos por aquí que cuando era... ...en fin, con 13 años... ...escribía letras de canciones... ...Juan... ...sí, sí... ...tengo yo muchas canciones... ...pero canciones muy buenas... ...lo que pasa que... ...pero se llegaron a cantar esas canciones... ...esas letras... ...se pueden cantar... ...pero digo... ...alguien le puso música... ...y las cantó las letras... ...¿quién? ...que si alguien le puso música... ...y cantó sus letras... ...le pusieron música... ...a un himno que hay ahí... ...que se llama himno a la convivencia... ...que está en ese libro... ...ya al final... ...sí... ...me lo musicaron... ...pero bueno... ...eso... ...está en la... ...esta de autores... ...pero que... ...eso no ha servido para nada... ...pero... ...que se le puede poner música... ...a lo que yo... ...todo lo que yo recito... ...como poema... ...y como letras de canciones... ...todo se puede cantar... ...y todo se puede recitar... ...se puede cantar y recitar... ...le por aquí... ...que ha colaborado... ...en varias revistas literarias... ...antología y concursos... ...consiguiendo distintos premios... ...ha participado en tertules de poesía... ...un género que despertó su interés... ...después de participar... ...en el... ...en el citar del Centenario de Lorca... ...¿de qué año... ...de cuánto se habla... ...pues... ...yo creo que el Centenario de Lorca... ...pues sería el 2008... ...el 2008... ...sí porque estamos hablando... ...no, no, no... ...el 96 por ahí... ...el... ...Lorca creo que nació... ...el 96 así del siglo anterior... ...¿Le gustó la poesía siempre? ...Juan... ...sí, sí, sí... ...que se me daba... ...tenía facilidad para rimar... ...sí... ...para rimar tenía poesía... ...luego ya es más difícil... ...la métrica... ...o sea, ya rimar y hacer métrica... ...esto ya es un poquito más difícil... ...pero bueno, cuando toma un poquillo... ...cuando se escribe con metáfora... ...que es lo que usted dice que suele hacer... ...algo leo por aquí... ...son... ...esto hay que saber entenderlo... ...el mensaje que usted lanza... ...¿eh?... ...utilizando metáforas... ...de alguna forma... ...sí, usando metáforas... ...pero que se entiende... ...bueno... ...hay unas letrillas que me ha traído por aquí... ...que tienen que ver con la Semana Santa... ...esto que hemos dejado atrás... ...es algo que le... ...le apasiona... ...le gusta... ...escribo de todos los géneros... ...y como la gente es religiosa... ...y le gusta la Semana Santa... ...pues... ...yo escribí eso... ...que... ...eso sí que se le puede poner música... ...esas letras se le puede poner música... ...trompetas y tambores... ...marcan los pasos de Cristo... ...y de la Virgen con flores... ...que del Carvario a la Cruz... ...va contando las vivencias... ...del que se llamó Jesús... ...y sigue ahí todo... ...esto lo ha hecho en alguna ocasión... ...esto lo acabo de hacer... ...esto de recitar en público... ...de rapsodas... ...he recitado yo mucho en público... ...sí... ...sí, sí, sí... ...ahora también... ...una cosilla aquí que... ...que he hecho estos últimos días... ...ajá... ...dice... ...si yo tuviera un cálamo... ...con una pluma de ave... ...no necesitaría secante... ...para secar las manchas... ...lo necesitaría... ...para secar las lágrimas... ...de mi arma... ...cuando recuerdo... ...tanta guadaña... ...segando las libertades... ...y segando la inteligencia... ...de España... ...eso lo escribí el otro día... ...el otro día salió así de pronto... ...esto... ...sí, sí, ahí... ...ahora... ...resulta que... ...en el ejido también hay un editorial... ...que se llama Letras de Esparto... ...Letras de Esparto... ...y resulta que... ...que han hecho... ...un libro que lo van a presentar... ...en Almocitas el día... ...el sábado que viene... ...que tengo que ir allí... ...porque yo he participado en él... ...porque mi hija es una de las que han estado allí... ...de las que... ...bueno... ...ella y otra gente más... ...mi hija y mi lleno... ...pues promovieron un poco ese libro... ...que estuvieron en el inicio... ...y entonces nos dijeron... ...que podíamos escribir... ...porque quisiera cinco páginas... ...nos darían dos ejemplares... ...mediante pagar el coste nada más... ...porque se ve que... ...que no... ...que no ellos no lo hacen... ...por la... ...por el interés de... ...por el interés de económico... ...porque le gusta también... ...y esto... ...recordar las cosas ecológicas... ...las cosas... ...los modos de vida anteriores... ...yo escribí unas páginas... ...y resulta que lo han hecho muy bien... ...porque incluso han ilustrado... ...lo que hemos explicado todos... ...y tengo que ir... ...el sábado... ...el sábado a almohsitas... ...para recibir... ...esto lo ha presentado ya este libro... ...para discrepar no hay que insultar... ...no, es la primera presentación que se está haciendo... ...pues bueno, pues aquí lo hacemos... ...la verdad que es un título... ...que llama mucho la atención... ...es un gran mensaje este, ¿no? ...digo yo... ...sí, sí, pero si ya... ...sí, ya le digo... ...y... ...bueno... ...quería decir que... ...adelante... ...que resulta... ...que cuando oímos... ...que cuando oímos... ...adversidad contra algo... ...o contra alguien... ...refiéndome a los catalanes... ...cuando oímos una vez y otra vez... ...adversidad contra algo... ...o contra alguien... ...en este caso contra España... ...al final... ...le... ...le... ...le tomamos... ...algún recelo... ...a ese asunto... ...¿me entiendes?... ...le tomamos recelo a ese asunto... ...y ya pues... ...no lleva... ...entonces por eso... ...en vez de... ...lo que hacen ahora en los colegios... ...enfrentar a los niños... ...a unos con otros... ...en vez de enfrentar a los niños... ...a donde los tienen que educar... ...tendrían que darle la misma cantidad de... ...de horas... ...de lenguaje... ...a los unos y a los otros... ...y que no... ...y que cada uno luego hable... ...el que quiera... ...pero que no se prohíba... ...a nadie poner sus letreros en castellano... ...que cada uno los ponga el que quiere... ...y que cada uno vaya... ...si es que no sé... ...por qué tienen que complicarse tanto la vida... ...¿Usted conoce Cataluña, Juan... ...ha estado por allí? Sí, yo estuve... ...yo estuve tres años y... ...yo estuve de tres años cuando me licencié... ...la Mili Granada... ...y en un cuartel que había que crear... ...el Córdoba 10... ...y fue licenciarme e irme para arriba... ...y estuve allí tres años... ...que por eso también... ...me dediqué a la hostelería... ...porque allí trabajé en un bar... ...un señor allí... ...más buenas personas... ...una familia, ellos todos... ...y yo y otro chico más... ...dormíamos en... ...porque tenían una casa grande... ...o sea, tenían el bar que era grande... ...y allí daban comida... ...y yo pues trabajaba allí... ...de camarero y tal... ...incluso pues... ...a los camareros también nos dieron... ...una habitación a cada uno y el fin... Y eso fue en su inicio en el mundo hostelero... ...y luego montó este restaurante alfarero... ...que hemos dicho antes... Aquel hombre, fíjate aquel hombre... ...aquel hombre que me dijo... ...lo que te pago yo... ...tienes que ingresarlo en una cartilla... ...me abrió el tío una cartilla... ...fíjate que... ...qué mentalidad y qué buenos sistemas... ...me abrió aquel señor una cartilla... ...pa que ingresara... ...la paga... ...y dice... ...y las propinas para tus cosas... ...me dijo este señor... ...y cuando ya me viene aquí yo de allí... ...que viene a pasar un día... ...que es que yo vine a mi pueblo... ...y estando ahí digo... ...voy a pasar un día en Armería... ...viene a pasar un día... ...y me cautivó tanto Armería... ...y aquí se quedó... ...y aquí me quedé... ...fíjate que entonces le hice yo... ...un penillo a Armería... ...como era... ...que decía... ...caminando en la oscuridad... ...vió un enorme resplandor... ...pues no era luna ni sol... ...ni aún los claros del día... ...aquello era el esplendor... ...de la tierra de Armería... ...que bonito... ...y ya me quedé así... ...unos cuantos años ya lo creo... ...eso lo hice en aquellos tiempos... ...bueno... ...para discrepar no hay que insultar... ...un llamamiento al respecto... ...la verdad que un gran mensaje... ...reflexiones personales del amigo Juan... ...sobre el tema catalán... ...un placer conocerte Juan... ...hasta la próxima... ...¿vale?... ...gracias por la visita... ...pues muchas gracias... ...¿vale?... ...bueno... ...un momentito... ...que voy a dar paso a un compañero... ...que siga hablando de literatura... ...pero esto es para los más pequeños de casa... ...hoy es un día internacional... ...que es así como se acerca uno al mundo de la lectura... ...desde pequeño ¿verdad?... ...Día Internacional del Libro Infantil... ...hay una serie de actos... ...sobre todo en librería Picasso... ...donde nos dirigimos con un cuentacuentos... ...Juan Domínguez... ...bienvenido, buenas tardes... ...adelante. Sí, como bien decías Joaquín... ...hoy se celebra el Día Internacional del Libro Infantil... ...y ese es el motivo que nos ha traído precisamente... ...hasta la librería Picasso... ...y vamos a hablar con Ana precisamente... ...para que nos cuente las actividades... ...que hoy se han organizado con motivo de este Día Internacional... ...y luego vamos a hablar concretamente... ...una de las actividades que se va a celebrar... ...aquí esta tarde... ...Ana, muy buenas tardes... Buenas tardes... Bueno, uno de tantos días internacionales que hay... ...hoy es el Día del Libro Infantil, ¿no? Sí, hoy es el Día 2 de abril... ...el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil... ...es una forma de fomentar la lectura... ...de los más pequeños y más pequeñas... ...y también darle un lugar especial... ...a todos los libros infantiles... ...albums ilustrados, ilustradores, autores... ...interesantísimos que hay en la parte de... ...la sección de infantil, vamos, y aquí estamos. ¿Qué actuaciones habéis realizado... ...o estáis realizando a lo largo del día de hoy? Bueno, el 5% de descuento... ...en todos los libros infantiles y juveniles... ...no es mucho, pero bueno, algo es algo... ...y la compañera Rosa Díaz... ...de qué idea va a hacer un... ...como lo que ya vamos haciendo a lo largo de todos los sábados casi... ...un cuenta cuentos y un taller infantil... ...bueno, hoy bebé cuento... ...ha levantado una expectación enorme... ...porque yo no veo nada más que bajar padre... ...porque se celebra la parte, la planta inferior... ...y no veo nada más que bajar padre con niños, ¿no? Con niños y los carritos... ...que se quedan con un overbooking abajo... ...que no sabemos ni dónde ponerlo... ...la verdad es que los padres... ...bueno, el padre y la madre están encantados... ...y a nosotros, vamos... ...nos dan bastante alegría ver que se llena de carritos... ...de pequeños... ...tocando y oliendo libros... ...que es lo que nos... ...antes de saludar a Rosa... ...con los niños... ...en el evento de esta tarde... ...con niños entre qué edades comprendidas... ...de que vamos a estar hablando aproximadamente... ...pues desde tres meses... ...hasta doce meses... ...luego vienen los más grandes... ...y es un poco abierto a todo y a todas... ...lo que pasa es que es cierto que es más... ...un taller que ya te comentara más... ...más visual, más de audio... ...o sea, para pequeñajos, ¿no? ...pedí pequeñajas... ...pero que para mayores... ...y los padres están encantados... ...son los que mejor se lo pasan... ...luego se ponen a trabajar en el taller... ...vamos, que no... ...Ana, si me lo permite... ...voy a saludar a la amiga Rosa, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. A vosotros. Rosa, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Cantado de saludarte. Igualmente. Tenido tú muchos vínculos a lo largo de tu vida... ...con los medios de comunicación, ¿no? Bueno, por ahí... Algo, algo. Algo, algo. Además desde muy jovencita... ...creo que con 17 años ya empezaste a merodear. Sí, de la vieja escuela. Bueno, antes de hablar del evento de esta tarde... ...que es lo que realmente nos centra el tema de hoy... ...pero no quiero dejar de hablar... ...de algo tan maravilloso que estáis realizando... ...creo que son cada dos sábados... ...que es lo que llamáis el cuentacuentos. Sí, cada dos sábados... ...Librería Picasso organiza cuentacuentos abiertos... ¿Te los haces tú? Lo desarrollo yo, sí. Es una actividad abierta y gratuita... ...y bueno, y se desarrollan en el marco... ...de una campaña muy bonita... ...una iniciativa solidaria... ...que se llama Un potito por un cuentacuentos. Esto significa que, bueno, somos conscientes... ...que en Almería casi o más de 7.000 niños pequeñitos... ...no reciben una alimentación completa... ...por la situación familiar... ...en la que viven a diario... ...y bueno, y decidimos... ...denominar así estos cuentacuentos... ...estos cuentacuentos que se desarrollan aquí... ...y con la aportación voluntaria de un potito... ...que bien lo pueden entregar el día del cuentacuentos... ...la familia, los niños... ...o cualquier día de la semana... ...te invitamos a que tú también lo hagas... ...que pases por la librería y digas... ...traigo un potito para el banco de alimentos... ...pues me comprometo a ello... ...y yo estaría encantada de recibirte... ...o sea que... ...y de lo que prometo, siempre lo cumplo... ...esta tarde, no es cuentacuentos... ...es de becuentos... ...o sea que es para niños de menor edad... ...y está basado en este libro... ...que ya mi compañero Javi ha tenido... ...la delicadeza y la amabilidad... ...de mostraros a los espectadores de nuestro programa... ...Un beso antes de dormir... ...de Alicia Padrón, ¿no? ...evidentemente sí, de SM, Editorial SM... ...este cuentacuentos está dirigido... ...es bebecuentos... ...porque para niños pequeñitos, hasta tres años... ...y bueno, es de ilustración y de pastadura... ...precisamente para que ellos lo puedan tocar... ...no... ...puedan jugar con él... ...y bueno, el cuento habla de que... ...bueno, a todos los niños, a todos los bebés... ...nos gustan que antes de dormir... ...nos den un beso de una noche... ...¿qué hace, ¿lele el cuento esta tarde? ...lele el cuento, lo dinamizamos con alguna actividad... ...es un cuento sensorial... ...entonces, en torno al cuento... ...pues me he traído plumas, me he traído algodón... ...para que ellos lo toquen... ...para que vean... ...el distinto tacto que tiene cada elemento... ...y al finalizar, pues les vamos a entregar un diploma... ...porque son pequeñitos... ...pero ya son futuros lectores... ...o sea que en su día podrán presumir de tener un diploma... ...que han conseguido ya con tan corta edad, ¿no?... ...pero que lo tienes por ahí... ...podríamos mostrarlo los espectadores... ...mira, ahí lo tenemos... ...se otorga el presente diploma a... ...se le pondrá el nombre y los apellidos... ...por su participación en el día del libro infantil... ...en librerías Picasso... ...oye, pues me parece una idea maravillosa, ¿eh?... ...pues sí, porque son recuerdos que, bueno, a la mamá... ...yo como mamá de niños también... ...nos encanta luego enseñárselos cuando son más grandecitos... ...y decir, mira, con tres meses ya... ...fuiste a tu primer bebé cuento a librería Picasso... ...y para librería Picasso también es un orgullo, ¿no?... ...que sea este espacio... ...el que hayan elegido sus padres para pasar este día. Rosa, una última cuestión... ...¿has hecho algo parecido a esto del bebé cuento... ...ya en alguna ocasión anterior o... ...lo del cuentacuento, sí sé que lo tienes ya muy trabajado... ...pero lo del bebé cuento, algo parecido a esto... ...ya lo habías hecho anteriormente. Sí, sí, dentro del programa de cuentacuentos... ...se seleccionan algunos bebé cuentos... ...porque hay muchos papás que lo piden... ...que visitan la librería y que lo piden aquí... ...¿cuándo vais a hacer un bebé cuento... ...que yo tengo un bebé pequeñito de dos años... ...y quiero que descubra los libros... ...quiero que escuche un cuento... ...se llama bebé cuento para diferenciar... ...por el tramo de edad... ...pero en realidad es una lectura dinamizada... ...y bueno, teatralizada. Al fin de cuentas son, es cuentacuentos... ...lo que pasa que para distinguir por razones de edad... ...como decías, la habéis pasado a denominar o llamar bebé cuentos. Efectivamente, sí, sí, por el formato o en sí del propio cuento. ¿Lo siguiente del sábado cuándo lo tenéis? El próximo sábado, este sábado día 7. Este ya, claro, hoy es día 2 ya, este próximo sábado. Efectivamente. Pues aquí estaremos con los potitos. Venga, pues os esperamos encantados, ¿eh? Rosa, un besazo, guapísima. A vosotros. Encantado de saludarte. Pues, Joaquín, aquí nos hemos venido... ...hemos hablado con Ana, hemos hablado con Rosa... ...precisamente de este Día Internacional del Libro Infantil... ...y de esas actividades, concretamente de esta actividad central... ...que se va a celebrar aquí esta tarde, en la librería Picasso. Así es. Y tienen con esa campaña, la verdad que es muy interesante. La llevan haciendo ya hace un tiempo. Eso de un potito por un cuentacuentos a beneficio del Banco de Elementos de Almería. Gracias por atendernos. Me va a permitir una pequeña pausa. Enseguida hablamos del deporte desde el punto de vista solidario. Una vez más siempre está presto y dispuesto a colaborar... ...en acciones como la que queremos presentarles. Se ha presentado esta mañana en rueda de prensa... ...el décimo torneo Open a beneficio de los niños con cáncer... ...de la asociación ARGAR. Enseguida hablamos de esto. Hasta ahora.